Cuando Aquitá y Mondorí se casaron, ocuparon una cabaña construida con varios horcones, clavados en la tierra y cubiertos con ramas y con hojas de palmera. La nueva Ogamí estaba en plena selva misionera. Cerca, el gran Paraná pasaba impetuoso, formando pequeños saltos en las piedras que encontraba al paso. Al morir la madre de Aquitá, su padre, que quedara solo, les pidió albergue en su cabaña y como buenos hijos recibieron con cariño al pobre Tuyá, a quien la edad y las enfermedades habían restado energías y capacidad para trabajar. A pesar de ello, él trataba de no ser una carga para sus hijos, a los que ayudaba en lo que le era posible. Para entonces, ya había nacido Zawaá, que al presente contaba con ocho años. Una de las tareas del abuelo, y que por cierto cumplía con sumo agrado, era atender al pequeño mientras sus padres, por su trabajo, se veían obligados a alejarse de la cabaña. Grandes compañeros eran el abuelo y el nieto. Jugando, aquel le enseñaba a manejar el arco y la flecha, y nada había que distrajera más al niño que ir con él a pescar a la costa del río. Cuando sus padres volvían, era su mayor orgullo mostrarles el surubí, el pirayú, el pacú o el patí que habían conseguido, y que muchas veces ya se estaba asando en un asador de madera dura. Otras veces, era una vasija repleta de miel de lechiguana, que lograron recolectar en el bosque. No sin grandes esfuerzos, claro. Para el pobre tuya, no había más deseos que los de su nieto, y aunque a costa de grandes sacrificios muchas veces, su mayor felicidad era complacerlo. Valido de tanta condescendencia, el niño era un pequeño tirano que no admitía peros ni réplicas a sus exigencias. Solo en presencia de sus padres, que compadecidos de la capacidad del abuelo, restringían sus pretensiones. Zaguaá se deprimía a medida que el tiempo transcurría. Las fuerzas fueron abandonando al pobre viejo, que ya no podía llegar hasta la orilla a acompañarlo, a acompañar a pescar a su nieto, ni hasta al bosque a recoger dulces, frutos o miel silvestre. Pasaba la mayor parte de su tiempo sentado junto a la cabaña, haciendo algún trabajo que su poca vista le permitía, tejiendo cestos de fibras vegetales o puliendo madera dura que transformaba en flechas o en anzuelos para su nieto. Zaguaá correteaba sin cesar, alejándose de la hogamí con cualquier pretexto, y dejando solo y librado a sus pocas fuerzas al abuelo, que nada decía por no contrariar al niño ni privarlo de sus diversiones. Cuando los padres regresaban, encontraban siempre a su hijo junto al abuelo, de modo que, confiados en que el niño no se movía de su lado, dejaban tranquilos la cabaña para cubrir su trabajo en el algodonal. El anciano por su parte jamás había dicho una palabra que pudiera delatar al kuminí, ni intranquilizar a sus hijos, pero sucedió que un día Zaguaá se detuvo más que de costumbre en sus correrías por el bosque, con otros niños de su edad, y al llegar Akitá y su esposa Mondorí a la cabaña, hallaron al abuelo que no había probado alimento por no haber tenido quien se lo alcanzara. Sus piernas ya no le respondían, y era incapaz de moverse sin la ayuda de otra persona. Indignado, Akitá quiso conocer el comportamiento de su hijo en días anteriores, haciendo preguntas al abuelo, pero este, pensando siempre en el nieto con benevolencia y cariño, contestó con evasivas, evitando acusarlo y encontrando en cambio disculpas que justificaran su alejamiento. Cuando Zaguaá llegó corriendo y sofocado, tratando de adelantarse al arribo de sus padres, Akitá lo sorprendió duramente, enrostrándole su mal proceder, su falta de piedad y de agradecimiento, hacia el pobre abuelo que tanto le quería, y que no había hecho otra cosa que complacerlo siempre. Zaguaá nada respondió, bajó la cabeza y su rostro adquirió una expresión de ira contenida. En su interior no daba la razón a su padre, sino que por el contrario, juzgaba injusto su proceder, ¿por qué él, sano y fuerte, que podía correr por el bosque, trepar, coger frutos y miel silvestre, o llegar a la costa, echar el anzuelo y los peces, debía quedarse allí, quieto, junto a una persona inmóvil? ¿Acaso el abuelo cuando podía caminar, no le gustaba acompañarlo en sus excursiones? ¿Qué culpa tenía él, ahora de que no pudiera hacerlo? Y en este último caso, si no podía caminar, que se quedara él en la cabaña, que él, por su parte, nada podía remediar quedándose también. Tirano y egoísta, había aparecido en estas reflexiones, que si bien no erizó con palabras, lo decía bien a las claras, su seño frungido, y respiración airada, que en ningún momento trató de disimular. Entonces, varios días se quedó la madre en la cabaña, mientras el padre iba a trabajar. El abuelo se había grabado, y ya no podía abandonar el lecho de ramas y palmas. Era necesario entenderlo, y alcanzar de los alimentos, pues él era incapaz de moverse por su voluntad. Ese día muy temprano, cuando las estrellas aún brillaban en el cielo, Ita salió a trabajar, su tembireko iría algo más tarde, pues era imprescindible su ayuda ese día. Sawaake daría el cuidado del abuelo, cuando despuntaba la aurora. Mondori consideró que era hora de salir. Antes de hacerlo, despertó a su hijo, que dormía profundamente. El niño despertó de mala gana, refregándose los ojos con el dorso de sus manos, malhumorado al tener que dejar el lecho tan temprano. Respondió irritado al llamado de la madre. ¿Qué quieres? ¿No puedes dejarme dormir? No seas egoísta, Sawa. Tu abuelo no puede quedarse solo, y además es necesario atenderlo. Su enfermedad le impide moverse por su voluntad, y es justo que se lo cuide. Tu padre y yo debemos trabajar, y tú tienes la obligación de dedicarte al pobre abuelo enfermo. ¿Por qué tengo que atenderlo? Insistió Irakundo. Yo había decidido ir al río a pescar, y por culpa de él debo quedarme acá como si estuviera prisionero. Ya he preparado la higá, y yo iré a pescar. El abuelo no necesita nada. No seas malo, Sawa. Recuerda que tu abuelo fue siempre muy bueno contigo, y que solo bondades y mimos has recibido de él. Ahora te necesita. Es justo que le dediques tu atención. Te prohíbo que te muevas de casa. Ya irás a pescar cuando hayamos vuelto tu padre y yo. ¿Exiges que me quede? Muy bien, me quedaré. Pero te aseguro que no me obligarán a hacerlo de nuevo. Concluyó amenazante el despechado Sawa. Triste se fue Mondorí al reconocer los sentimientos mezquinos que dominaban a su hijo. Mientras iba caminando, pensó en Sawa cuando era pequeñito, y recordó la bondad que albergaba en su corazón. Con su manecita tierna acariciaba a los animalitos que se acercaban a la cabaña en busca de alimento, y a los que era capaz de dar lo que él estaba comiendo. Y no olvidaba el día cuando entre dos de sus deditos traía una florecita silvestre cortada por él mismo, que le entregó mirándola con expresión tan alegre y orgullosa como si le hubiera dado un tesoro. ¿Cómo había cambiado su hijo? ¿Qué malos sentimientos se habían apoderado de su alma? ¿Cuál sería la causa de este cambio? Temió la madre por él. Tupá, el dios que premiaba a los buenos, no dejaba sin castigo a los malos. ¿Qué tendría reservado para Sawa? Dominada por tan tristes pensamientos, hizo el camino hasta la plantación de algodón. Sawa pescando en el río, cumpliendo todos sus caprichos, ni se acordó del abuelo. Entonces, el pobre, con voz entrecortada, lo llamó. Sawa, Sawa, ¿qué quieres? ¿Ya voy? Dijo Sawa, pero ni se movió. El anciano, mientras tanto, se debatía en su lecho con un desasosiego que creía por momentos. Sawa, yo que lo volví a llamar. Ven, Sawa, ven, por favor. Acudió por fin el niño de mala gana, cuando estuvo junto al Inimbe, donde yacía el enfermo. Airado, volvió a preguntar. ¿Qué quieres? Alcánzame un poco de agua. Tengo sed. Mi vida se apaga. ¿Tu vida se apaga? ¿Se apaga como un cachimbo? Y continuó riendo, por la gracia que le había hecho sus propias palabras. Sí, mi vida se apaga. Como un pito güe. Alcánzame un poco de agua. Hazme ese favor. Pero el desalmado solo pensaba en reír y repetía sin cesar. Pito güe. Pito güe. El viejo, mientras tanto, llegados sus últimos momentos, con los labios resecos, vencido por una sed abrasadora, expiró. Al mismo tiempo, el niño, que asistía impasible a la escena, continuaba repitiendo las palabras que le había hecho tanta gracia. Pito güe. Pito güe. Nada le hizo pensar en la transformación que se producía en esos momentos en él. Su cuerpo se achicaba, se achicaba más y más, cubriéndose de plumas de color pardo. Su cabeza ya pequeñita se alargaba, y su boca se transformaba en un pico con el que hallaba cierta dificultad para seguir gritando. Pito güe. Pito güe. Momentos después, en la cabaña, sobre su lecho de palma yacía exánime el anciano, mientras en un rincón junto a la ventana, un pájaro de lomo pardo y pecho amarillo, que tenía una mancha blanca en la cabeza, no cesaba de repetir. Pito güe. Pito güe. Pito güe. Era Zawaá, que castigado por su egoísmo y su mal proceder, fue transformado en ave por uno de los genios buenos que enviaba Tupá a la tierra. Ellos eran los encargados de premiar a los buenos y dar a los malos su merecido. Cuando Akitá y Mondoví volvieron, encontraron al anciano muerto en su inimbé. En el momento de entrar, un pájaro de plumaje pardo y amarillo voló pesadamente, saliendo de la habitación por la abertura de la puerta. Una vez en el exterior, parado en una rama del yacaranda que crecía junto a la cabaña, no dejaba de gritar con tono lastimero. Pito güe. Este, decían los guaraníes, había sido el origen de nuestro ventebeo, al que ellos llamaban Pito güe, imitando su grito, en el que creían ver reproducidas las palabras que causaran tanta gracia al pequeño egoísta, cuando los oyó de los labios del abuelo moribundo.